Hola que tal mis cracks de Col Viral, bienvenidos a un contenido más de este tu canal. Unas molestias físicas en la recta final del partido que Argentina le ganó a Ecuador por 1 a 0 en la primera fecha de las eliminatorias al Mundial 2026 hicieron que Lionel Messi pide ser cambiado cuando salir del campo es lo más aborrecido a lo largo de sus casi 20 años de carrera. El crack del Inter Miami no quiso arriesgar y se retiró de la cancha de River Plate causando sorpresa y preocupación en el cuerpo técnico del albiceleste por una posible ausencia ante Bolivia por la segunda jornada del torneo premundialista. Como era de esperarse la purga acudió este sábado a una clínica de Buenos Aires para someterse a unas pruebas si bien no se pudo saber el resultado de las mismas fue suficiente conocer la palabra del entrenador Lionel Scaloni para confirmar que Messi viajará a La Paz para enfrentar a la verde. En conferencia de prensa la escaloneta confirmó que el capitán de la selección argentina se encuentra en condiciones para viajar este domingo a la altura de La Paz. Su presencia en el Hernando Siles está confirmada pero no se sabe si será titular o empezará el partido en el banco de los suplentes. Messi va a viajar hoy entre no diferenciado pero está en condiciones de viajar. Viajamos esta tarde cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos. Veremos cómo está todo Messi y Kuti están en condiciones para afrontar el partido. Ya veremos si es desde el inicio o después o incluso no jugar dijo el seleccionador. No hablo con Messi sobre estas cosas vamos sobre la marcha y lo que va sucediendo. El otro día estaba cansado pidió el cambio y bueno si está bien jugará siempre y si tiene algún problema. Verlo es lógico ir viendo los partidos agregó Scaloni sobre si ha conversado con Lionel Messi sobre jugar ante Bolivia. Bolivia ante Argentina es un partido que nadie se quiere perder. Recuerda que se podrá seguir a través de las señales de Tice Sports, TV Pública, Canal 11, FBF Play, Tiva Sports, Fútbol.gov y Fútbol Libre. Gracias por todo espero que te suscribas y en caso te haya gustado la información del día de hoy nos vemos pronto con más contenido aquí en Gol Viral.